Gordita, si tuviera las estrellas se las daría, pero como no las tengo, este es mi presente. No voy a marcharme, no voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos. Sin poderte así, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa. Disfruta mucho mamita, muchas, muchas felicidades. Gracias. Gracias.